Esta mañana asumió su cargo el nuevo intendente de la región de Los Lagos, Jaime Ibram, de Renovación Nacional, tras haber sido nombrado la jornada del lunes por el presidente Sebastián Piñera para replanzar a Juan Sebastián Montes. Yo me siento muy contento de la etapa que está finalizando y también le deseo el mejor de los éxitos al nuevo intendente, Jaime Ibram, una persona que, como él mismo ha dicho,